Hola, buenos días, señoras y señores, ¿cómo están? Yo soy el abogado Charles Zavala, aquí de Zavala Texas Law. Nosotros somos un bufón de abogados que trabajamos en casos de inmigración. Estamos aquí en Houston, Texas. Si quieren ponerse en comunicación con nosotros, nos pueden llamar aquí en el número de la pantalla y las citas siempre van a ser conmigo por medio del teléfono, pero siempre estamos aquí para ayudarlo. Hoy tengo un video. Bueno, normalmente cuando hacemos nuestros videos, hablo sobre una tema y cómo está afectando la situación de inmigración o algo de esa manera. Pero hoy en el video que quiero hacer, quiero hablar sobre cómo este último año de 2021, qué ocurrió con inmigración, si fue favorable, no, por qué, todo eso. Entonces, este video es más para explicar cómo ocurrió el último año y cómo eso afecta a la persona, ¿ok? Entonces aquí yo tengo mis notas, te voy a explicar qué es que está pasando y qué era que yo pensé que era bien importante. Entonces, la primera cosa es, tenemos un nuevo presidente en 2021, ¿verdad? El presidente Biden. Y una cosa que ellos estaban prometiendo es que iban a ayudar al inmigrante, ¿verdad? Con medio de DACA, con medio de varias cosas. Entonces, el primer tema que yo quiero hablar es lo de DACA. No sé si ustedes se acuerdan o no, pero DACA es un programa donde si una persona entró cuando era menor de edad y tienen algunas clasificaciones o calificaciones y entraron antes con una fecha, ellos se le puede pedir un estatus de ferida. Entonces, eso le deja permanecer dentro del país, trabajar, irse a la escuela, pero no es residencia, no es nada permanente. Y eso es algo que la administración de Joe Biden dijo que ellos iban a ayudar a estas personas. Hasta ahorita, nada ha pasado. No me gusta eso, pero es otra una promesa que supuestamente ellos dijeron que iban a ayudar, pero hasta ahorita no. Pero lo que pasó con DACA es esto. Al fin del año 2020, se abrió de vuelta DACA, ¿verdad? Para la gente que querían aplicar por la primera vez. Y eso es bueno, porque había mucha gente que no pudieron aplicar por la primera vez por varias razones, ¿verdad? Pero lastimosamente en el verano de 2021, un juez federal cerró DACA otra vez para la gente que están aplicando por la primera vez, ¿ok? Entonces, ahorita DACA está en pausa. Y eso no es buena noticia para la gente que están aplicando por la primera vez, porque no le da ningún beneficio. Entonces, con nuestros clientes o que gente aplicaron por la primera vez, si ustedes aplicaron, tu aplicación de DACA no está negada. Está ahí con el gobierno, pero está pendiente hasta que ellos decidan qué va a pasar con DACA. Porque ahorita el juez federal lo cerró, pero están apelando el caso. Entonces, mientras que están apelando el caso, DACA se queda ahí. Ojalá que pase o que el presidente y el congreso hagan algo para ayudar a la gente de DACA, porque es algo que ellos dijeron que iban a hacer. Yo pienso que es algo que ellos merecen, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa bien importante. DACA se abrió, pero después se cerró otra vez. Entonces, eso no es de beneficio. Otra cosa, una cosa que sí fue de beneficio es algo que se llama el TPS. En inglés es Temporary Protected Status. ¿Cómo se dice en español? No, no quiero decir que es acción definida como DACA, pero es un estatus temporario. Y esto ocurrió para los venezolanos. Entonces, esto ocurrió en marzo de 2021. Y lo que es, es si usted es venezolano y estuviste aquí antes que la fecha, creo que fue el 8 de marzo, y eres venezolano, puedes aplicar para el TPS que te deja permanecer dentro de Estados Unidos y también trabajar. Esa es una cosa bien grande para los venezolanos porque le da estatus aquí en el país. Mientras que no sea permanente, bueno, por lo menos es algo temporario. Entonces, eso es una cosa bien grande para los venezolanos que estuvieron aquí. Pero es importante que estuvieron aquí antes que la fecha del 8 de marzo. Si llegaron después de eso, lo van a calificar para TPS. Pero igual, es una cosa que le benefició a varios venezolanos. Hay una gente que pregunta, mira, ¿por qué esto ocurrió solamente para el país de Venezuela y no para otro país? Eso yo no sé. Eso es entre el gobierno y todo eso. Pero hay algunos países que la gente dice, mira, nuestro país también merece esto. Yo entiendo por qué eligieron Venezuela. No estoy tan seguro, pero sí sé que lo hicieron para Venezuela. Otra cosa que ocurrió este año, que yo pienso es bien grande, es sobre el tema de asilo. Entonces, mucha gente pregunta, mira, ¿qué es asilo? ¿Qué se tiene que hacer? cosas de esa manera. Asilo es cuando una persona viene a Estados Unidos y ellos están huyendo algo de su país, ¿verdad? Entonces, originalmente, cuando así lo ocurre, un inmigrante se viene, se va al puente o cruza, le dan una fecha de corte y le dicen, mira, te tienes que presentar a esta fecha para pelear tu caso de asilo. Bueno, está bien. La única cosa es que mucha de esa gente no se presentaban a la corte, ¿verdad? Y huyeron y ahora nadie le puede encontrar. Entonces, lo que hicieron el presidente Trump, esto fue en dos mil... Ahí no me acuerdo de la fecha. Pero hicieron algo que se llama MPP, Migrant Protection Protocol en inglés, Remain in Mexico. Lo que es, es uno se tiene que quedar en México mientras que apliquen para asilo. Trump y su administración hicieron esto. Esto no era bueno para el inmigrante, porque si uno venía al borde, tenían que quedarse ahí en México, ahí en la frontera, mientras que pelean su caso de asilo. Y eso no es bueno porque ahí se van a estar mucho tiempo, por varios meses, en una área que no es, que es peligroso. Había mucho fraude, cosas de esa manera. Una cosa que la administración de Biden dijo cuando ellos llegaron, es que ellos iban a cerrar ese programa. Y sí lo hicieron. Y eso es muy bueno. Por... no me acuerdo cuántos meses, pero por varios meses se fue de vuelta, de vuelta, ahí en el border con el Migrant Protection. Entonces eso es bien importante. Si ustedes están aplicando para asilo, o familiares que quieren aplicar para asilo, tienen que saber que cuando se van a la frontera, ahí no le van a dejar ingresar a Estados Unidos como antes. Entonces eso es algo que cambió bastante lo de inmigración, ¿verdad? Con el Migrant Protection Protocol. Entonces eso ahorita está en efecto. Entonces uno tiene que pensar eso. Vamos a ver qué más ocurrió en este año. Ah, sí. Entonces todo se está demorando, señoras y señores. No es por razón de tu abogado, no es por razón tuya. Ahorita inmigración se está demorando tanto porque tienen tanto trabajo y no suficiente gente para hacerlo todo. Por ejemplo, en las cortes de inmigración creo que hay 1.5 millones de casos que están atrasados, ¿ok? Y eso significa que la gente están ahí esperando para que le den una fecha de corte y no pueden hacer nada hasta eso. Eso no es bueno. Al mismo tiempo, cuando uno está sometiendo papeles, permiso de trabajo, residencia, ciudadanía, eso también se está demorando bastante por lo de COVID y toda esa situación. Entonces yo diría que eso no es un beneficio inmigrante porque uno tiene que estar esperando. Y tenemos clientes que se están frustrando y yo lo entiendo. Se frustra con nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder. Nosotros ya sometemos aplicaciones. Es el gobierno que se está demorando. Pero igual, eso es lo que está ocurriendo ahora y no es bueno para inmigración. Yo pienso que lo deberían procesar más rápido para que la vida pueda continuar como antes lo estaba haciendo. Pero en mi opinión, en este año 2021, yo diría que no fue al beneficio del inmigrante, ¿verdad? El presidente Biden prometió que iban a hacer algo para la ACA, no lo hicieron. El TPS para los venezolanos, eso sí yo pienso que es bueno, pero eso solamente aplica para la gente de Venezuela. También ahora con lo de asilo, se puso duro. Y la gente que se tiene que esperar en México, eso no ayuda al inmigrante. Y con el tiempo que está procesando todo. Ahí mira los pajaritos. Todo que se está procesando es un desastre, señores y señores, ¿verdad? Entonces yo diría que este año no fue el mejor para inmigración, pero igual hay algunas cosas que igual se pueden beneficiar. Entonces ojalá el año que viene, que estamos ahorita, 2022, sería mucho mejor para los inmigrantes. A mí me gustaría ver que hagan algo para DACA, eso sería bueno, que corten los tiempos que están procesando todos los papeleos y que arreglen algo con asilo, ¿verdad? Porque esa es una situación que no va a cambiar y tenemos que ver cómo lo podemos solucionar. ¿Ok? Entonces ojalá que les gustó este video. Si tienen algunas preguntas, siempre nos pueden llamar, hacer una cita, este es mi número de teléfono, aquí. Ahí estamos dispuestos. Si te gusta nuestro video, por favor dale a like o pueden hacer subscribe y siempre estamos haciendo videos de esta manera, ¿ok? Gracias, que tengan un hermoso día y cualquier cosa nos llaman, ¿ok? Bye, bye.